La señora Navarra se personará como acusación popular en el juicio por el crimen machista de Zeng Yang, la mujer asesinada, como saben ustedes, el pasado 1 de julio, en Pamplona, presuntamente por su pareja, un hombre de 51 años, que ha sido enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza por el juzgado de instrucción número 3. Se le imputa un delito de asesinato con el agravante de género y de maltrato habitual. El servicio de asesoría jurídica del Departamento de Presidencia, de Igualdad, Función Pública e Interior, será el encargado de ejercer las acusaciones procesales correspondientes. La señora Navarra reafirma su más profundo rechazo y condena ante este crimen y el rechazo total hacia todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, así como el firme compromiso del Ejecutivo Foral de trabajar en la erradicación de cuantas formas de violencia atentan contra la vida, la libertad, la dignidad y la plena ciudadanía de las mujeres. Y finalmente, en este contexto previo al comienzo de las fiestas de San Fermín, también apostar por unos sanfermines, por unas fiestas no solo en Pamplona, sino en el conjunto de Navarra, cuando se vayan desarrollando durante este verano, unas fiestas igualitarias y de promoción y respeto de la diversidad.